El motivo es que precisamente hoy, un 12 de octubre, lleguemos a inaugurar con la presencia de la Policía Municipal, con la presencia del Estado, en estos que son los linderos de nuestra ciudad. Esta comandancia está operando materialmente desde hace un mes y hoy es su inauguración formal. En ella estará operando el módulo 3 del Distrito Morelos, que está integrado por 16 policías. Y además estarán como base de operaciones en esta comandancia la Policía Comunitaria, que representa una nueva filosofía y una nueva visión de la Policía en la ciudad de Chihuahua, que tiene que ver con la cercanía de la gente. Autoridades estatales y municipales encabezaron la inauguración y presentación de la Comandancia Dual y Policía Comunitaria, respectivamente. La comandancia se encuentra ubicada en el cruce de la Avenida Quinta Real y Calle Parque España, de la Colonia Jardines de Oriente. Dicho inmueble consta de dos pisos, operará a las 24 horas del día y le fueron asignados 16 policías, además de que será compartida con el Cuerpo de Bomberos. Por su parte, la Policía Comunitaria cuenta con el objetivo de realizar recorridos por las calles de las colonias, además de ofrecer pláticas para prevención de delitos a los vecinos, además de actividades varias como la limpieza de lotes baldíos y parques. Cabe mencionar que la Policía Comunitaria y la misma comandancia ya estaban operando, pero hoy se llevó a cabo la presentación oficial, con la presencia del alcalde Marco Quesada y el mandatario estatal César Duarte Jaques, así como del director de la Policía Municipal, Eleodoro Araiza. En su intervención, el alcalde informó que la nueva generación de policías se encargará del trabajo duro, por lo que reconoció sus labores al arriesgar su vida por la sociedad. Con información de Irving Gutiérrez, informó TV Diario.